por ahí me preguntaban de cabeza de vaca vamos a entrar en ese tema porque qué pasa con cabeza de vaca y por ahí veo que hay muy poquitos likes por ahí veo que hay muy poquitos likes por ahí veo que también hay personas que no están reaccionando en facebook así que yo no sé qué está pasando pero les pido que por favor me ayuden a compartir esto en todas las redes sociales sobre todo en facebook porque hay una ola de desinformación brutal en esa red social así que ayúdenme a compartir esto en facebook para que vayan conectamos más personas y para que vayan reaccionando creo que es importante hacer opinión al respecto y que empecemos a debatir estos temas así que cáigale con los likes y compártan voy con tamaulipas cabeza de vaca estamos exactamente en el mismo limbo que la semana pasada porque la suprema corte hasta este momento y vuelvo a revisar no ha publicado la resolución oficial en el caso de cabeza de vaca y es que no es como que esté obligada a publicarlo porque en realidad el procedimiento como no aceptaron la acción de inconstitucionalidad solamente le notifican al promovente de la acción que no pasa y eso caso fue al congreso de tamaulipas le notifican al congreso de tamaulipas que no pasa la que no que ellos no aceptaron la acción de constitucionalidad y se la regresan y listo no hubo debate en la suprema es el tema y al no existir un debate en la suprema corte pues tampoco están como que muy obligados a poner un comentario al respecto de sus redes sociales pero en este caso es necesario debido a que son opiniones muy contrarios y depende usted a quien le pregunte es lo que le van a contestar pero quiero remitirme lo que dijo el gas sánchez cordero esto dijo en la conferencia mañana el gas sánchez cordero pero ya terminando la conferencia se acercaron los medios de comunicación y le preguntaron a la ex ministra que qué onda con el caso de cabeza de vaca porque la suprema corte resolvió de una manera en que pues da vacío legal a muchos de nosotros nos representa un vacío legal por la falta de interpretación del asunto pero olga sánchez cordero titular de la secretaria de gobernación opina distinto y dice que eso ya está resuelto y que cabeza de vaca no tiene fuero vean esto si dio porque dice los congresos locales digamos continuarán con los trámites entonces cuáles continuarán es nombrarán a un gobernador o qué es lo que quiso decir el constituyente y a mí me hubiera encantado que la supera por su derecho qué es lo que hubiera qué es lo que dice el constituyente respecto de que se remitiera pues dice la secretaria de gobernación que para ella su decisión su opinión es que cada sea de vaca no tiene fuera el paña se le fue encima los fans de casa de vaca se le fueron encima y existe una pauta importante desde el gobierno del estado de tamaulipas para que se replique la versión su versión que él tiene fuera el congreso de tamaulipas lo sigue protegiendo y ese es el problema en realidad que independientemente de si tiene o no tiene fuero mientras el congreso de tamaulipas se resista a separarlo del cargo y nombrar al nuevo gobernador que en este caso es gobernador interino y es el secretario de gobierno no pasa absolutamente nada aquí yo insisto con el tema se necesita y yo ahí si rescata lo que dice la secretaria de gobernación de los hechos cordero se necesita un posicionamiento más particular de las de la suprema para que diga o sea si no aceptamos la acción de inconstitucionalidad ahora sí como explicación para con palitos y bolitas si no aceptamos la acción de inconstitucionalidad es porque no procede y si no procede es porque no funciona lo que dice el congreso local entonces el congreso federal particularmente el poder judicial ya puede proceder la fiscalía ya puede proceder en contra que esa verdad que pues tendrían que separarlo pero el congreso se niega a hacerlo eso que lleva a pensar que incluso hablaríamos de una separación de poderes y eso a ver si a ver si lo quieren hacer el senador el senador ricardo monreal ya había como advertido sus redes sociales hizo un tweet justo cuando estaba el tema de cabeza de vaca como metiendo calambres como diciendo si pues podemos hacer un tema de separación de poderes y así funciona bla bla pero no se ha visto que realmente lo vaya a hacer estamos a la expectativa de que eso ocurra y pues ahora sí que vamos a ver mientras la situación no esté plenamente y debidamente aclarada por la suprema corte estamos exactamente en el mismo limbo de siempre y al final esto les ha dado tiempo a cabeza de vaca tanto tiempo que hasta abrió una vinícola en guanajuato con su compa digo si no obvio no aparecen en los nombres ni nada pero qué casualidad que los hermanos cabeza de vaca van a inaugurar esta vinícola que es propiedad de un compa cosas que uno ya sabe que pasan en la política mexicana esto es una verdadera chulada ahora lo que tengo de actualización al momento me dice señor productor es de la fiscalía general de la república en el caso cabeza de vaca la fiscalía impugnó el desechamiento de la controversia constitucional presentada por el congreso de tamaulipas contra el desafuero del gobernador francisco javier garcía cabeza de vaca el fiscal alejandro gertz manero presentó al mediodía del lunes un recurso de reclamación por la resolución sobre la controversia contra la declaración de procedencia aprobada por la cámara de diputados el 30 de abril esto nos está indicando que la fiscalía está en contra de que la suprema haya desechado la acción de constitucionalidad vuelvo al tema no existe una interpretación plena y debida de qué es lo que desecharon si desecharon lo que dijo el congreso de maulipas o si desecharon lo que dijo la que el congreso de la unión lo que piden la fiscalía general de la república al impugnar el desechamiento de la controversia es que la suprema aclare que aclare hacia dónde fijó postura para que entonces la fiscalía pueda proceder o pueda impugnar por no poder proceder que es hacia dónde estamos viendo que va el camino la fiscalía no está desistiendo pero hasta el momento no tenemos una resolución formal nosotros público sobre la mesa sino que la fiscalía está a esperas de yo no puedo proceder penalmente mientras no me den la resolución formal de que puedo proceder penalmente en contra del gobernador y eso quiere decir lo necesito sin fuero y la suprema ante esta situación tendrá tendrá que responder ahora el recurso lo dirigen al presidente de la corte arturo saldívar y aunque esto puede ser desechado o turnado a la ponencia de un ministro pareciera que la decisión favorece la causa del gobernador y la intención del congreso de tamaulipas todavía no tenemos la certeza porque insisto el documento formal solamente lo tiene el promovente o sea el congreso de tamaulipas y los medios a los que les filtraron un extracto porque tampoco se los dieron completo y gonzález alcántara dijo que éste ya resolvió que por ahora no procede procesar penalmente al mandatario estatal incluso el ministro dejó claro que las autoridades podrán proceder contra cabeza de vaca cuando concluya su mandato como gobernador a fines de año entrante esto quiere decir que aunque sin que tengamos la resolución formal el ministro que la promueva que la resta que resuelve no aceptar la controversia si resuelve a favor de cabeza de vaca y que dice no te estoy diciendo que no puedas proceder contra él solamente te siento que no puedes proceder ahorita tan tan y es el argumento que está utilizando y eso es lo que preocupa que nadie está diciendo que cabeza de vaca es inocente ni su propio abogado dice que cabeza de vaca es inocente ya no lo dicen solamente están diciendo lo puedes juzgar hasta que deje de ser gobernador y es clara la intención del gobernador cabeza de vaca lo que quiere es salir victorioso ganar tiempo y hacer campaña como el gran adversario del presidente lópez obrador para que terminando su periodo entonces salga y se diga un perseguido político del gobierno del presidente lópez obrador y empezar una campaña como parece que al gobernador de chihuahua ya no se le va a hacer ser el candidato a la 2024 parece que cabeza de vaca se quiere levantar en ese estandarte del gran adversario del gobierno del presidente lópez obrador para que se levante como la euforia a su favor es la intención que tiene el gobernador francisco javier garcía cabeza de vaca olvida que el elemento fiscal el tema de evasión fiscal es el anzuelo con el cual lo quieren encarcelar porque es lo que más fácil aparentemente tiene la fiscalía y que ya teniéndolo dentro prácticamente pueden someterlo a juicio por todos los otros delitos incluyendo la delincuencia organizada que es un delito que ya viene sustentándose de tiempo atrás desde sus reuniones con garcía luna y el chapo guzmán es algo que se le olvida a muchas personas que son defensoras de cabeza de vaca y que habría que recordarles esto es esta reunión entre el chapo guzmán garcía luna y cabeza de vaca fue en 2012 en baja california particularmente yo creo que es importante que hagamos noticia de ello porque al señor se le olvida que sabemos información que tiene en sus manos eeuu particularmente la dea entonces esto este es un hilo que pues hasta el momento lo que sabemos es que el señor tiene fuerza eso eso es opinión de cada quien pero para que la fiscalía haya impugnado el que se haya desechado este argumento que quiera que lo revise particularmente la suprema otra vez habla de que los mismos intereses siempre están de por medio nadie habla de la nociencia de cabeza de vaca curioso solamente dicen no importa que tengas un gobernador que evadió al fisco no pasa nada pero ya lo juzgarás en año y medio cuando termine su periodo si es que no se pela antes ojo con esa información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!